Vamos a comenzar de inmediato hablando de la figura del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Para partir suavecito. A propósito de una entrevista que vio en el diario La Tercera, dijo varias cosas. Dijo que la parte más compleja de esta crisis social ya había pasado, lo peor de la crisis ya pasó... ...y ahora toca aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos. Carlos Larraín, ¿usted cree que lo peor de la crisis ya pasó? No, yo definitivamente creo que estamos en medio de la crisis. Y no creo que haya nadie que sea capaz de anticiparse a lo que viene. Yo personalmente tengo mis temores sobre lo que viene, no creo ser el único. Pero decirle que pasó lo peor cuando tenemos la constitución en el aire, cuando hay una incertidumbre muy amplia... ...y no solo en los sectores de derecha. Cuando, bueno, se cerró el año escolar con un fracaso grande, porque un porcentaje altísimo de colegios... ...no funcionó más a partir del 10 de octubre, antes del UPAT a caso. No, yo tengo mal diagnóstico para lo que viene, así que discrepo de su excelencia en ese punto. Pero es que en la Moneo ya hay un grupo que cree saber cómo se desarrollan estos ciclos. Yo se lo leí en una carta, no sé si lo vieron ustedes, suscrita por varios ex ministros. Ellos no quieren acelerar el ciclo natural. Yo le escribí a un par de ellos, le dije, ¿de qué me estás hablando? ¿Tú te crees? ¿Toy en vida, digamos? ¿Vico? En fin, Spengler. ¿Qué es esto del ciclo natural? Entonces quizá la respuesta es a que ellos anticipan un ciclo así descendente. Pero yo no lo veo así, discrepo. Ese grupo ha existido desde el día uno. ¿Quién hizo ese grupo? Yo creo que es la Rulé. ¿Ya? Que es el famoso segundo piso de la moneda. Sí, yo creo que la Rulé es el que le dice al presidente en una oreja, oye, que esto va a pasar. Un poquito para ser pluralista es lo que le pasó a Clemente Pérez. Cabro, esto no pasó. Que es un hombre, me imagino que seguirá en la oposición, y que dijo, cabro, que no funciona. Esto no prendió. Esto no prendió, cabro. Entonces yo creo que efectivamente, concuerdo con Carlos de que... Ahora, para decirte lo cortito. Yo estoy impresionado con el título, que es una frase del presidente. Porque yo pienso lo mismo que Carlos de la Rulé. Mi imagen es que estamos cruzando un río tormentoso y estamos en la mitad. Yo quiero llegar a la otra mitad en paz. Hay otra gente que sigamos desordenando. Creo que además que esa mitad que le falta, está en algunos anuncios del presidente. Es tema de las cosas estructurales, en salud y previsión. Más una hoja de ruta que anunció. Una hoja de ruta, porque no puede resolver todo de aquí el 29 de febrero. Por supuesto. Pero la afirmación del presidente, que lo peor ya pasó, le puede estallar en la cara el 1 de marzo. Y para qué te digo el 8 de marzo. Puede ser una provocación. Lo que pasa es que yo creo que el presidente, yo tengo... A ver, voy a ponerlo en términos positivos. Yo creo que efectivamente él lo que busca es, como decía yo, mi vestido verde esperanza. Me imagino que él tiene la esperanza puesta en que esto efectivamente va a solucionarse. Y quizás en una lógica de un discurso, desde mi punto de vista, mal comprendido en ese sentido, él lanza esta cuña, como decimos los periodistas, muy probablemente esto antes del viernes en la noche. Esta entrevista tiene que haber sido grabada incluso antes del mismo jueves, no lo sé. Pero probablemente si esta entrevista hubiese sido hecha el sábado en la mañana, el presidente no habría dicho, lo peor ya pasó. Porque el viernes fue un viernes muy violento, con la quema del Centro Cultural de Lameda. Esta persona que muere, ¿no es cierto?, en esta circunstancia en que cae una fosa, etc. Pero la verdad es que incluso si no hubiese ocurrido aquel episodio, decir que lo peor ya pasó, desde mi punto de vista, es temerario. Y es temerario porque la verdad es que todos sentimos, y si tú vas a la calle y le preguntas a la gente, yo creo que la sensación ambiente es, estamos en una tensa calma, estamos en un valle. Pero no significa que esto va necesariamente a mejorar. Y es más, lo del viernes es muy sintomático, porque es entre Navidad y Año Nuevo, donde creíamos que la gente se repliega para establecer, más bien, qué sé yo, espacios de esparcimiento con la familia, pero no es así. Y mañana, además, vamos a enfrentar un encuentro, quiero decirlo, ojalá en los mejores términos, en la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, o la Plaza Dignidad, como quieran llamarla. Y no sabemos qué puede pasar ahí también. Porque además está todo este tema, que me imagino que lo vamos a conversar después, del famoso copamiento preventivo, que es la estrategia que ha usado la Intendencia de Santiago para poder hacer frente a la situación que se está generando en ese núcleo central, que ha sido el foco de las protestas.